o la gente bienvenidos tengan todos ustedes a nuestro tercer capítulo de silent hill seguimos con esta gran aventura y ya saben si les gusta en su like y to bueno en este momento tenemos lo que es una llave de la del 201 tendría que ir al segundo piso voy al segundo piso entonces a ver qué pasa y sucede con esta cuestión no estoy mal en la del fondo si 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 la cámara 201 listo vemos que por acá what the fuck escuché un lamento por acá vamos a ir al baño a estas poti 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 hay una puerta misteriosa acá no puedo abrirla ok y no hay más vale qué es esto oh my god what the fuck what the fuck ah y esta que le está haciendo la uy 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 piramid head está ahí haciendo sus cosas raras que es ¿Qué pasa? Ok No, pero ¿para qué le disparan? No entiendo Uy, yo, yo What the fuck Pero lo que no entiendo es por qué no le hace nada Bueno, lo bueno es que no gasté balas ¿Será que ya es hora de pasar al otro lado? ¿Qué le estaban haciendo, señorita? Se le ve la cola ahí No, no, no No tengo mapa acá ¿Puedo regresar? No Ahí hay una puerta Uy, ¿eso está oxidado o ya estamos en el otro lado? Ni siquiera ha sonado la sirena Está como lleno de rejas Yo no sé Salgo al otro lado ¿Qué será? De aquí para adelante yo creo que Claro, por acá Balas Escucha como si estuviéramos adentro de algo Es como si ya estuviera levantado todo Pero 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 es raro Como si ya estuviéramos Ya hubiera sonado la sirena El mismo mapa Ay, es el mismo mapa Es el mismo mapa, ¿cierto? No entiendo nada Pero no tenía que sonar la sirena luego Había que siempre No sé No sé No sé No sé El mismo mapa Si Vale Ha Tell Ca Oh, estos explotan Su máquina Estos explotan Se supone que No puedo entrar por acá Oh, máquinas por ahí Claro, ya se supone que estoy acá Al otro lado, pero no sonó la sirena Ni nada, weón No, no sonó la sirena Bastante raro esto acá, ¿no? Vean, estos son patas de mujer Aunque no debería gastar tantas balas Vale, son como enfermeras Vale, más esta de munición por acá Vale, no hay nada más por acá Vamos por acá Ojo 203 Vamos dando toda la vuelta Son como areposas polillas Hay una M acá Oh Dice M en una puerta Hay una M en una puerta acá O puedo entrar Ojo Vale Vamos a registrar esto por acá Uy, ya tengo seis Bien Guardado por ese lado Dice Henry Le teme a Scott Pero eso corre Y se oculta asustado Huyó al oeste Del otro lado Pero ahí viene Mildred No quiere perder a Scott Se pone boca abajo Para no verla Descender Para no verla Descender No entiendo nada No entiendo Ni jopo Ojo Scott Scott Dice Scott No ¿Qué estoy haciendo yo? Que madre Toca conseguir las manecillas Del reloj Huevo Puede ser hermano Que me haya jartado Como jaulo Hay una hacha acá Vale Ya tenemos el reloj Una H Y una M Voy a estorrar Aca Voy a estorraros acá No me asustes Viejo Uy Escuche un Un leve suspiro A mi izquierda Ya llevo cinco Bichas de estas Me gusta inspeccionar Me gusta inspeccionar Todo Ojo Vale Son esas cucarachas Son esas cucarachas Huevo Son esas cucarachas Huevo ¿Dónde están esas cucarachas? ¿Dónde están esas cucarachas, mano? Hay alguien ahí Pues pucha hermanito Bueno, no estoy tan jodido tampoco Son diferentes a los que estaban en la superficie Más balas Vale Más balitas amigo Nada por acá ¿Qué es eso que está ahí? Debe ser un maniquí o algo así Bueno, se supone Ah, por acá Pero si acabé de llegar acá ¿Por qué? ¿What? ¿La pirámide ¿Qué está...? Ok Pero primero tengo que mirar el otro lado Recuperar Recuperar No, no está No, mano Esos son pasillos y pasillos No sé ni por dónde voy Vamos para aquí A ver qué encuentro Otra vez hermano Me estoy No, 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 no ¿Lo que es? ¿Lo que es? Ya es toda rara Ojo Ojo No me he gastado ni una sola jeringa Mano Es algo que no comprendo Y es que toca pasar por ahí No, no A lo mejor ¿A dónde va? ¿Qué mare? No, pucha No, hay una llave Esta es del 200 306 Vale Vale 306 Ok Vamos lento 307 Una rocola Radio Postal ¿Eso qué es? No, no puedo Se necesita una Me imagino que ya salgo del otro lado Me falta busmear Busmear por acá No, no puedo Vale Vale, perfecto Muy bien Pero porque si les di Le di chumbimba Y se despertaron 307 307 Y no había nada ¿No? Ojo Vale Mantenir lo que son las ¿Cómo es que se llama? Se necesita un Ay, marciano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Tengo que esperar que se deshaga el ácido 306 No hay nada acá 306 No la puedo quitar No había avisado acá, ¿no? Tendría que ir por este lado E ir al 306 Vale Vale ¿Por qué se levanta? No sé si le acabo de disparar En toda la... Le acabé de disparar Le acabo de disparar, hermano Es algo inverosímil Tu máquina se movió Por ahí se había bichardo What the fuck Ni intenta levantarse porque lo pelo Toca la de germen Toca la de germen Oh, máquina Ok Toma balas por acá Vale ¿Para qué me devuelvo? ¿Para esto ya acá? ¿Para esto ya acá? ¿Para esto ya acá? Tengo que ir ahora Tengo que ir ahora Estoy me Construido No está hoy, estoy ahora le voy a ir a una No está hoy, está hoy, no? No, no está hoy No está hoy, está hoy, no? ¿Dónde estamos, onda? Acá ¿Dónde? ¿Cuántas faltarán? ¿No es el reloj? Por acá ¿Es que me hizo falta alguna...? ¿Ah? ¿No? ¿No? No hay nada por acá Hay que hacer algo con ese reloj Una línea es acá, marica ¿Qué pasó? No entiendo Voy a grabar Bueno amigos, espero les haya gustado este tercer capítulo La verdad la serie está bastante interesante Suscribanse y nos vemos en el próximo Chao